La fuerza se siente que hay poco con la gente Con esfuerzo, agrupándose, trabajando en equipo Ustedes son un ejemplo de lo que se puede hacer en el resto del país Y por eso tendrán todo mi apoyo He tomado nota El tener la mano de obra capacitada Por eso que está implementar en la educación de secundaria En cuarto y en quinto de media Cursos técnicos Que permitan que los jóvenes cuando terminen su secundaria Puedan conseguir un trabajo mucho más rápido Y construiremos también institutos técnicos Para poder especializar a la juventud Vamos a trabajar juntos, queridos amigos Por el desarrollo de Jamarra Y por el desarrollo de toda la pequeña y mediana empresa Muchas gracias La fuerza se siente Queico con la gente Queico Es la fuerza En la zona Una vez que las cosas están documentadas Para que todo el mundo pueda reconocer Que hagan detrás de los madridas Que trabajan con la invención Que es también Que es trabajo Para que esto se pueda convertir Exactamente En familia Y en servicios públicos Todas las cosas van a utilizar En la ciudad de México ¡Gracias!